¡Hola! Soy Marcelo Santander, el heladero del desierto. ¡Ciudadito! ¡Mango leche! No había ningún heladero. Mi hermano me dijo, oye vos que no sabías dejar allá en el desierto del general. Vente a trabajar los buses. Me subí a los buses, después de acá he tomado el turbú, hasta Aguas Verdes. Tengo el búho de las 9 y media de la mañana, tomo el estofagasta y me bajo acá a las 10 y media. Y aquí estoy todo el día, hasta las 5 y media. Viene el turbú, y yo le doy cuenta. Es una cosa, pues, es un trabajo de pega en pega, pues. Y a veces dicen, y bueno, y hay gente allá. No hay nadie, pues estoy solo. Y ahí quedamos. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina